Me siento tan sola. Mientras sea Lady Bo, no podré tener novio o amigos. ¿Eso significa que vas a olvidarte de mí? ¿Por qué tan tristes? No puedo contarles mi secreto. No puedo ser honesta con mis mejores amigas o mis padres en absoluto. Estoy condenada a mentirles a todos. Para siempre. ¡Mi vida como Manineta es muy complicada! ¡Deberías de Lady Bo todo el tiempo! ¡Teki! ¡Motas! Siento una mezcla de emociones misteriosas. Demasiados corazones afligidos al mismo tiempo. ¿Qué estás esperando Shadow Moth? ¡Aquí estoy! Lady Bo, cometiste errores en el pasado y volverás a hacerlo. Soy Shadow Moth y pronto verás lo que tu ira puede desatar. ¡Ganono! ¡No! ¿Su amiga no les dijo su secreto? Yo soy Ladybug